La figura de las primeras damas siempre me ha parecido de lo más chistosa. En primer lugar porque es discriminatorio. Hay primeras damas, hay de segunda. Las primeras lo son simplemente por estar casadas con el político de moda, el que nos acabará definitivamente defraudando. Las primeras damas son las que viajan con el estilista, el charrito Pemex y con toda una trupé, solamente para parecer bien peinadas en la foto. Las primeras damas son aquellas que contrabandeaban. O la primera dama es aquella que llegó al hospital a bofetear a la actricita, que según ella estaba robándole el amor de su marido. ¿O la primera dama es aquella que recibió zapatazos de la tigresa? La primera dama ha sido una figura de ornato. La verdad es que sus actividades aparentemente caritativas, filantrópicas, no son más que una forma de ocuparlas mientras el marido se dedica a cuestiones más altas que le tiene encomendadas la nación. O al relajo, o al estrampio. Qué bueno que la señora Beatriz Gutiérrez Müller se decidió a eliminar esa figura chistosa, chusca, de la política picaresca mexicana. Las primeras damas. Yo sí conozco primeras damas, y usted también. Son las que están en nuestros hogares y que nos han levantado y nos han empujado a hacer lo que debemos hacer. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias. Muchas, muchas gracias.